Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit y también de MegaMaker. En esta ocasión analizaremos uno de los materiales más controvertidos que veríamos a día de hoy. Así que en este momento de suscribirte al canal y dejándome tu like, porque quizás como finalice esta historia será de sorprenderse. Analizando este tipo de contenido sobre lo que es una nueva presentación, así es, una nueva presentación con los líderes antiguos de GoArbit. Y es que claro, se trasladaron a esta, así que reproduzcamos este contenido y como siempre comentarios al final. Muy buena noche Nico, muy buenas noches. Es nuestra primera sala, nuestra primera experiencia otra vez juntos. Obviamente los nervios se le olvidaron a perder los micrófonos, pero es normal, es normal Nico. Qué alegría parcero, en serio, qué alegría estar juntos nuevamente, qué alegría tenerte al lado mío como co-equipero. Qué alegría que haces parte de mi equipo de amigos. ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo vas? Excelente hermano, excelente. Acá estamos viendo los comentarios de los socios, de las personas que se van comentando. Allá tenemos más de 200 personas conectadas en este live, mi líder. Pero sin más palabras, yo quiero dejarte la sala a ti, para que tú puedas llevar esta oportunidad a las personas, como siempre decimos. Tú nada más me dices Nico, presenta la pantalla y yo te doy pantalla, ¿ok? Así que mi líder, le dejo a usted para que pueda estar ahí presentando esta oportunidad, ¿vale? Dale, dale Nico, muchas gracias. Muy buenas noches a toda la comunidad Megamaker. Un saludo muy cordial. Mi nombre es Álvaro Cortés. Tengo 42 años, felizmente casado con una familia maravillosa y con un equipo de amigos y un equipo maravilloso. Muy, 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 muy especial, basado en principios, basados en amor, basados en respeto. Un saludo para toda esa comunidad Megamaker que está pendiente, que está pendiente de este nuevo modelo de negocio, de este ecosistema que está dando de mucha de qué hablar. Para mí es un honor, para mí es un honor poder estar aquí nuevamente en este escenario. Para mí es un orgullo, me siento realmente el haber cumplido un proceso maravilloso al lado de todos nuestros amigos. Nico, dame la oportunidad de compartir este modelo de negocio. Gracias, Nico. Un saludo muy cordial a nuestros amigos en Colombia, en Honduras, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Ecuador, en todas las ciudades de Colombia. Saludos. Gracias por estar conectado. Gracias por estar ahí. Un saludo muy cordial a José Ortiz, a nuestro corporativo, a Roger Díaz, a Daniel Saboto, a este corporativo que trabaja día y noche para que este ecosistema realmente haga historia, sea vitalicio y ya lo van a entender. Si tú eres nuevo y haces parto, estás buscando una oportunidad de negocio realmente confiable, realmente basado en hechos, que sea palpable, que te podamos contar y te podamos dar la confianza de que este modelo de negocio es para ti, quédate hasta el final. Vamos a iniciar. Nuestro modelo de negocio y este ecosistema se llama Mega Maker. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué es Mega Maker? ¿De dónde sacaron esa palabra? Resulta que desde el principio nuestro CEO, Roger Díaz, siempre visionó, siempre estructuró que este negocio no lo podía crear, que él no lo podía crear solo. Que él necesitaba una comunidad de creadores como ustedes para desarrollar este ecosistema. Y es por eso que somos nosotros creadores de mercado, creadores de este ecosistema que se llama Mega Maker. Por eso siéntate orgulloso de hacer parte de esta comunidad de Mega Maker. Para nosotros es un placer poder estar y compartir con ustedes, poder compartir ustedes este modelo de negocio totalmente descentralizado, totalmente descentralizado con un token de gobernanza que se llama el Maker X. Este token de gobernanza tiene algo muy particular sobre los miles de tokens que hay en el mercado, porque existen miles y miles y salen todo el tiempo tokens en el mercado. Todos los negocios sacan tokens. Pero ¿cuál es la diferencia de nuestro token de gobernanza como Maker X? Tiene una fluidez bloqueada. Nada ni nadie puede entrar y sacarle esa liquidez e irse para su casa. Aquí no. Nuestro negocio es totalmente descentralizado, totalmente democrático y tiene unos beneficios a ser parte de un negocio descentralizado, de una DAO. Realmente tiene unos beneficios que no los tiene otros negocios, como por ejemplo, ¿qué beneficios? Tú eres el dueño de tu negocio. Todas las decisiones importantes, todas las decisiones importantes de este modelo de negocio dependen de la comunidad, no dependen de un corporativo. Todas las decisiones tú las tomas en la comunidad. No hay intermediarios. Aquí no tienes que decirle a alguien que te pague. No tienes que hundir un botón y decir yo cobro hoy y me llega el lunes o me llega el viernes. No. Aquí tú reclamas tu dinero todos los días de una manera descentralizada. Recuerda, eso es importante. También, ¿qué beneficios tenemos de tener un negocio DAO? Tenemos contratos inteligentes que nos garantizan las condiciones de este ecosistema. Eso hace diferencia. Esa es la diferencia entre un negocio DAO, de un negocio descentralizado a un negocio centralizado, que un negocio centralizado depende de seres humanos. En este negocio absolutamente no depende de los seres humanos. Y eso es importante que ustedes lo sepan entender y que a la hora de tomar esa decisión lo tengan en cuenta. Cuando no hay intervención humana, cuando no hay intervención humana, el riesgo es mucho, mucho menor para que tengan en cuenta. Descubre un programa defleccionario, innovador y disruptivo que multiplica activos digitales. ¿Por qué es disruptivo? Porque somos transformadores. Porque tenemos la industria y cuando Megamaker salió por este ecosistema, la industria criptón se detuvo. Y por supuesto, miro este ecosistema, miro este ecosistema, porque con orgullo puedo decir que hasta el momento no hay un solo modelo de negocio como Megamaker. No lo hay. Con las condiciones descentralizadas, democráticas, confiables, no las hay. Y se van a dar cuenta que al final de esta presentación no va a haber un negocio igual. Es por eso que somos disruptivos. Realmente, realmente marcamos diferencias. Realmente somos transformadores de una economía de cripto. Y por supuesto, nada más y nada menos que Álvaro Cortés hace una presentación de la nueva DAO de GoArbit de Megamaker y en este caso nos deja asombrados a la gran mayoría porque realmente reproducimos este tipo de contenido y nos damos cuenta que como igual hacían las presentaciones ellos como Nicolás Ferreira, Álvaro Cortés y próximamente se va a venir, me imagino que Adrián Sandy, hacer esta promoción de este nuevo negocio, cuando ni siquiera en la que más se han lucrado y le han sacado mucho beneficio, les han devuelto el dinero. No solo a ellos, porque ellos ya no importa porque cobraron mucho, sino a la comunidad que enredaron. Y es que simplemente esto asombra mucho a las personas porque va la moralidad en los líderes mejormente reflejada, no se podría ver. Simplemente personas tan hipócritas, único que les satisface en esta vida es engañar a otros para que les depositen su dinero. Y simplemente cuando el sistema caiga, en este caso, que dejaron de pagar y que tienen ese saldo retenido, simplemente sacan otra estrategia para seguirla promoviendo, seguirse lucrando, comisionando y las personas del antiguo sistema quedaron olvidadas porque en este momento ya va más de un año y cuatro meses que no ven una solución y ni siquiera esta empresa ha liberado un dólar y ningún centavo por parte de ellos. Antes, por el contrario, les ha tocado dar más dinero, que es la parte más injusta y que los creadores de contenido que damos noticias nos parece una aberración completa. Así que en este momento ha sido todo por el día, hoy recuerda suscribirte, comentarme abajo en la parte de los comentarios, ¿qué piensas de este tipo de estrategias que hacen estos líderes? ¿Acaso es correcto promocionar el sistema de Mega Maker? Da igual que con el saldo que entre en la plataforma diario, les van a pagar a los de GoArbit, eso lo tenemos aparte, sino simplemente no promoverla hasta que pague el nuevo GoArbit 2 y 3.0.